¡Hola! Bienvenidos de nuevo a mi canal y aquí estamos de nuevo muy prontito porque les prometí que esta semana íbamos a subir dos vídeos de tarjetería que quería subírselos antes de navidad solo nos queda un álbum que vamos a subir la semana que viene, es un álbum precioso y es reciclado, una cajita álbum así que me encanta como la semana pasada les enseñé a hacer tres tarjetas con una colección de papeles, ahora les voy a enseñar a hacer varias tarjetas pero con un mismo sello que está muy de moda en la web y me encanta porque de un mismo sellito podemos sacar infinitas tarjetas, vamos a cortar primero la tarjeta básica que yo siempre mi tarjeta la corto a 30 por 18 centímetros y voy a plegar por los 30 centímetros a los 15 centímetros, de esta manera pliego a la mitad y me queda mi tarjetita yo voy a utilizar cartulina blanca básica, yo utilizo una de mayor gramaje pero ustedes pueden utilizar la que quieran y lo que voy a hacer es poner una base, en este caso es una cartulina blanca con unos puntitos negros que es bastante fácil de encontrar y luego voy a usar unos troqueles que son como una forma de montañita, si no tienen el troquel y no tienen la maquinita de troquelado que es la Bichot de Lasset Seed, lo que pueden hacer es simplemente con la tijera hacer una especie de montañita esta montañita va a ir justo del tamaño de la cartulina decorada, de esta de puntitos negros a la primera le voy a colocar una goma eva para que se sobreleve un poco y ahora vamos a utilizar nuestro sello, este es un sello que he comprado económico y lo vamos a utilizar de este, si no tienen este pues pueden tener otro sello pero yo lo que quiero es que se den cuenta que de un mismo sello podemos sacar varias tarjetitas y utilizarlo de manera distinta me gusta mucho este sello porque tiene esta especie de tronco o árbol o rama, no sé cómo decirlo pero es súper mono porque me da la manera de jugar un poco con él, de hacer un efecto de fondo de bosque o un efecto de fondo de una pradera o de cualquier sitio, yo quiero que hacerlo invierno, quiero que sea verano y lo van a ver que vamos a utilizar este mismo sellito y vamos a hacer uno con tono invierno así con el fondo blanco y nieve y el otro como más otoñal vamos a cortar dos de ellos que los vamos a estampar en una cartulina blanca básica aparte y los vamos a cortar y los otros dos los voy a estampar directamente sobre la cartulina decorada esta cartulina está muy bien porque hace como un efecto de nieve, es negra pero hace como un efecto de nieve queda muy muy bonito, como el sello no me marca lo suficientemente bien porque bueno está nuevo porque a lo mejor no tiene mucha calidad, pues yo lo que voy a hacer es como la tinta es negra básica voy a utilizar un rotulador negro de tinta para marcar todas esas imperfecciones que nos quedaron queda súper bien y no se nota que yo tengo el rotulador así que lo voy a marcar un poquito y voy a colocar estos dos tronquitos, como decirlo de alguna manera, lo voy a colocar en 3D un trocito de goma eva y lo coloco, entonces me quedan como dos en la parte posterior y dos más a enfrente ahora voy a colocar mis montañitas que en este caso son de nieve porque son blancas si no tienen el troquel vuelvo a repetir, pueden cortar como una montañita y queda súper súper bonito y ahora este sello también trae un reno, como una especie de venado que es muy típico de la navidad y vamos a hacer el mismo efecto que hicimos con el reno de esta misma semana de la tarjetita esa que hicimos en 3D voy a enseñarles otra vez porque me preguntaron algunas de cómo hacían para unir también los colores vamos a usar una técnica con los Spectrum Nord, yo estoy utilizando los rotuladores de Spectrum Nord voy a utilizar dos rotuladores que son bastante intensos con uno muy clarito y lo que hago es tocar la punta del rotulador más claro con el rotulador más oscuro para que me entinte un poco el rotulador claro y de esa manera pueda unirlo mejor si quieren yo les dije que íbamos a hacer rotuladores con estos rotuladores Spectrum no íbamos a hacer vídeos para enseñarles cómo funcionan técnicas y demás no muchos me respondieron, si están interesadas en que haga técnicas sobre pintar, sobre colorear sobre estos rotuladores, solo tienen que escribirme en la parte de abajo y ya yo sé que si los quieren, si quieren los vídeos y seguramente para enero porque tengo muchísimas ganas de hacer muchas tarjetitas así que vamos a hacer esas técnicas pero tienen que decírmela abajo para yo saber qué les interesa voy a utilizar esta de la colección de Falla, la que tenía que me había sobrado un montón de las tarjetitas que hicimos la semana pasada y lo voy a colocar aquí, pero este perfectamente lo podemos imprimir de la web hay infinitos, Happy Holidays, Happy Christmas, Feliz Navidad bueno, hay infinitas frases en la web, incluso podríamos nosotros una cartulina básica roja cortarla como un banderín y escribir nosotros también en lettering que viene súper bonito y es muy muy personal aquí está la primera tarjetita, a mí me encantó el resultado yo creo que de las tres es la que más me gusta, es mi favorita y ahora vamos a hacer otra y vamos a utilizar embossing para las que no saben lo que es el embossing es una especie de tinta que lo que hace es empapar mi sello y es transparente luego esto yo lo voy, como queda como mojado voy a aplicar unos polvos que con el calor se convierten en una especie de plástico son estos de aquí, yo voy a utilizar unos en color dorado, así muy brillante y voy a colocar el sellito de estrellas voy a hacer como un cielo, como un fondo de cielo para las que no tienen papeles podrían utilizar esta técnica y lo que haré será aplicar embossing y voy a colocar mi pistola de calor y de esta manera el polvo adherido por la tinta se convierte en una especie de plástico y eso es imposible de soltarlo del papel y queda como un efecto así brillante, brillosito depende del tipo de polvo pero la mayoría quedan así como un efecto plástico y lo que haré será colocar tintas, las tintas que tengan yo tengo las Distress In y pueden utilizar la que ustedes tengan y voy a hacer como una especie de fondo en degradado un poco más oscuro en la parte superior y va degradando hasta un color verdoso queda muy bonito porque no tinta la que es la parte donde está el embossing y el hecho que yo haya hecho el fondo le da mucho más no sé, como que yo hice el fondo yo hice la tarjeta entera y ahora voy a usar un tab que pueden cortar una cartulina básica por ejemplo o cortar una cartulina decorada voy a colocarle un agent led para que quede mucho más bonito y ahora le voy a poner un printable que dice Noel lo voy a colocar todo en 3D con goma eva o foami este también lo voy a colocar en 3D para darle más personalización a la tarjetita es muy sencillita pero hemos utilizado los sellos también y una manera distinta de utilizar los sellos en fondos se pueden utilizar pintando, coloreando la imagen o la imagen principal pero les quise traer esta tarjetita para que vean que también si no tenemos los rotuladores de Spectrum 9 también podemos utilizarla como fondo para crear cosas preciosas si no tienen las estrellitas pues podrían utilizar la botita de Papá Noel podrían utilizar un pajarito y colocarlo de manera repetida en el fondo y hacer lo mismo que he hecho yo si no tienen este por ejemplo para terminar en la palabra Noel le voy a colocar un poquito de brillantina para darle ese efecto así un poco más brillante ya lo verán desde cerca y aquí ya tenemos dos tarjetitas en menos de 8 minutos súper súper fáciles y con el mismo sellito para este otro sello les voy a mostrar una manera distinta de utilizar el mismo sello pero con diferentes papeles y diferentes tintas para que vean que se puede lograr un efecto completamente distinto voy a hacer más o menos lo mismo pero con una cartulina craft es esta cartulina que es como una especie de papel reciclado que es de color marrón que a mí me enamora para mí esta cartulina combina con todo con rosa, con negro, con azul con todos los colores y para mí yo ponerle esto es como me encanta a mí me parece que queda muy fino y me gusta muchísimo voy a hacer lo mismo voy a colocar un trocito de goma eva así muy delgadita y coloqué en vez de dos voy a hacer tres coloqué tres al fondo así muy difuminados que no se vieran muy bien que no estuvieran bien marcados para que diera la impresión de lejanía y luego he colocado mis tres en el frente luego el mismo sello tiene esta ramita que se la voy a colocar allí porque quiero como posar dos pajaritos que tienen en el sello que también mi marido dijo esa tarjeta no parece de navidad eso ha dicho mi marido pero bueno la verdad que sí es como una especie de canario o no sé y también le pueden agregar nieve hay un efecto nieve yo al final se lo he agregado pero no le tomé fotos le coloqué un poquito de nieve de una pintura que compré en la feria de Sevilla y quedó súper súper mono también podemos agregar el mensaje o el sentimiento lo podemos agregar directamente sobre el papel con un poquito de tinta y si queda algún defecto lo podemos remarcar o perfeccionar con un rotulador con un boli con lo que tengamos a la mano y ahora vamos a hacer nuestros pajaritos que estos también venían en el sello de navidad y a mí me parecieron muy graciosos y he coloreado pintado un sello con verde verde agua así como una especie de verdoso y el otro en color rojo para que den aunque sea un poco de color navidad rojo y verde y estoy utilizando los espectro no igual voy difuminando en las figuras pequeñitas es un poquito más difícil hay que tener mucho cuidado hay que hacer un poquito rápida porque estos rotuladores se van corriendo si nosotros dejamos la punta pegada entonces hay que ir un poquito rápido para no pasarnos del borde les vuelvo a preguntar por si se les ha olvidado recuerden escribirme en la parte de abajo si están interesadas en que les haga vídeos específicos de técnicas de pintura o de colorear con estos rotuladores de alcohol que son unos rotuladores especiales en este caso yo estoy usando los espectro no pero hay un montón de marcas los copies los marcas bueno hay millones de marcas así que nada si están interesadas diganmelo en la parte de abajo y así me quedando la tarjetita para terminar le voy a colocar un poquito de brillantina o de purpurina o de efecto glitter en el pajarito para que sea mucho más protagonista aún y en la parte de abajo de puesto happy christmas que para terminar un poquito de efecto con el rotulador de jelly blanco que me gusta mucho y así le damos un poquito más de profundidad a las letras y queda súper bien a lo mejor en el vídeo no lo notan pero sí que se nota mucho en persona y le da mucho relieve a lo que es el efecto lettering y hemos terminado nuestras tres tarjetitas como ven ni siquiera he terminado de utilizar todos los sellos de todas las partes del sello me falta todavía incluso la guirnarda me falta bueno ahora les muestro el sello y ven todo lo que me falta utilizar o sea que de un mismo sello podríamos sacar 10 o incluso 12 15 tarjetas distintas por efectos del vídeo pues solo les he tomado 3 pero es bastante genial y divertido jugar un poco con el sello y crear ideas con el mismo sello por lo que les digo que no es necesario tener tanto material con un solo sello o dos sellos de navidad podemos crear un montón de tarjetas y crear nuestros propios regalos que son súper ideales aquí les traigo mis tres propuestas este es el sellito como ven me ha faltado utilizar todavía un montón de partes del sello me faltó la guirnarda que es súper bonita y se me ocurren un montón de ideas con ella y también tenemos la parte abajo hay como unas frutitas de navidad unas hojitas que también se me ocurre hacerlas así de manera separada e irlas cortando y también la casita abajo también ha quedado va a quedar unas tarjetas muy bonitas así que se me ocurren por lo menos unas 10 más espero que les haya gustado el vídeo solo quiero decirles que feliz navidad gracias eternas gracias por todo por este año tan maravilloso ha sido un año muy especial para mí quiero grabarles un vídeo de agradecimiento y de feliz feliz año felices fiestas en general se los quiero subir a final de año dándole las gracias por tanto yo creo que para mí la navidad no es de pedir sino de dar gracias así que yo estoy agradecida este 2017 ha sido un año maravilloso para mí incluso se me se me quiebra un poco la voz porque la verdad que ha sido un año maravilloso para mí un apoyo incondicional llegamos a los 100.000 suscriptores en el canal que ha sido vamos alucinante así que bueno voy a dejar palabras para el final que después me iré a hablar siempre recuerden que tengo página de Instagram que se llama Bellas y Creativas y página de Facebook que también se llama Bellas y Creativas les de una fotito de las tres tarjetitas y les mando un beso muy pero muy pero muy grande feliz navidad a ustedes y a toda su familia adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!